Les solicito en primera instancia comportamiento excelente como siempre ustedes lo han hecho. En caso de que tengan algún interrogante, espero sin llegar al desorden. Vamos a recibir a la profesora Liz María Tapia con un fuerte aplauso. ¡Buenos días! 6.9 tenemos aquí. Sexto. Sexto grado. ¡Qué bueno que sean lectores! Yo comencé a leer a los 10 años. Literatura pesada ya, la que leía un palmo. Y por eso soy escritora. Y además, por la inspiración que me dio mi profesor de tercer año, el profesor Roberto Carrizo, que me hizo amar la literatura. A partir de ese tiempo yo dije, yo quiero ser escritora. Yo comencé mi carrera en el 2000. En el 2001, publiqué mi primer libro y actualmente tengo 22 novelas y la número 23 la entrego en 15 días a la editorial, que va a estar lista para finales de enero. Ustedes, conmigo están con travesías mágicas, niña bella. Esa es la entrada al mundo maravilloso de la lectura. Miren, yo me he encontrado... Yo una vez estuve aquí, creo que fue un quinto grado o cuarto grado. Al niño le había mandado, nunca se me olvida esa anécdota. Travesías mágicas. Niño tenía 9 años. Y me dijo a mí, yo la amo. Ay, a mí me encantó. Digo, dime por qué me amas. Dice, porque yo leyendo travesías mágicas, yo me siento que estoy jugando. Con Raúlito y con Gabriel. A mí me quedó la cara del niño como en la mente. 9 años después, lo encuentro en la playa del ACP. Dice, yo comencé con travesías mágicas, yo te conozco. Es de Oxford School. Me dijiste, yo la amo. Me dice, la sigo amando porque ahora me gustan las novelas políticas. Quiere decir que de travesías mágicas inició y leyó todas mis novelas. Entonces, ustedes están bien orientados a la parte mágica de la literatura. Ahora, yo voy a hacerles como un muy breve repaso por el que yo soy escritora. Y ahora lo ponemos para ustedes. Y estoy haciendo una prueba con esta, con esta camarita, porque no me gusta llevar mucho peso. Cuando uno dice, no tengo otro remedio que escribir. Cuando es lector, lector, lector incansable. Miren, yo, ustedes a lo mejor no tienen canal de YouTube porque están muy pequeños. Pero, ¿tienen algunos canales de YouTube? Bueno, busquen YouTube nombre. Si tienen canal, se inscriben. Yo tengo más de 500 videos. Porque yo hago videoconferencias. Cuando usted es la maestra, le mande una obra mía, antes del examen, usted díganle a la maestra, vamos a hacer una videoconferencia. Ustedes tienen todas las instalaciones de internet. Y yo, si no saben usar el programa Skype, bueno, aquí tienen el profesor de informática. Yo les enseño. Es facilísimo. Y entonces, antes del examen, ustedes me preguntan a mí todas las dudas. Cuando viene el examen, sacan muy buena calificación y se enamoran de la lectura. Porque van a saber que esas dudas que resolvieron es la garantía de que van a sacar otras calificaciones. Yo lo hice en colegios públicos. Y había un estudiante que nunca ha sacado más de 3.12. Sacó 4.9. Me quería regalar el examen. Yo le dije, no, que lo ponga en un cuadro, lo ponga en su cuarto, para que ella vea que si se aplica, ella puede sacar buena calificación. Bueno, sin más preámbulos, yo quiero abrir a la pregunta. El que va a hacer la pregunta, se acerca acá, para que en el micrófono se pueda escuchar y todos escuchemos la pregunta que van a hacer. Entonces, no tengan pena. Se habrán dado cuenta, yo soy una persona sencilla. Y los voy a tratar con mucho amor. Así es que, hagan la pregunta, se acercan, yo le presto el micrófono y entonces, vamos haciéndolo activo. Se va de 3 en 3, para que no haya espacio en la grabación. Comiencen, se acercan a hacer la pregunta. Se paran y se acercan a mí. A mí me inspiró que mis padres leían. Al yo ver a mis padres leyendo, la curiosidad hizo que yo me acercara a los libros. Y mi profesor de tercer año, para que ustedes tengan una idea, él mandaba una novela, un cuento, una poesía, y teníamos que hacer un ensayo sobre la novela que habíamos leído. Todos los meses. Entonces, por eso soy escritora. Ahora la pregunta de la gente. La novela, el ejercicio del pantano, ¿en quién se estudió para hacer? Yo estaba en la feria del libro y llegó una maestra de área jurada. Me dijo que ella tenía un estudiante en sexto grado, que era como un genio. Pero no se comunicaba. Ni tan siquiera la miraba allá de los ojos. Entonces, como estaban los chicos, ¿qué es el libro? Una foto. De repente la maestra desapareció. La maestra estaba jurada, se fue. Pero a mí me quedó, digo, ¿quién puede ser esa maestra? Ese niño. ¿Qué puede ser que es tan brillante y no se comunica? Y me llegó con una revelación. Asperger. Y comencé a estudiar ese espectro de autismo, que son unos genios, pero no se equivocan. No se comunican. Ellos están muy cerrados. Y entonces comencé a leer varios mensajes y me doy cuenta que Einstein era Asperger. B.A. es Asperger. Entonces, en los colegios cuando hay un niño diferente, porque no es enfermo, es una condición. ¿Qué hacen? Le hacen muy bien. Cuando dentro de 20 años, ese gran genio que se destaca, pueden decir, yo me sentaba al lado de él. Entonces, eso es bien importante. Bueno, eso me va a ver que esto aquí es. Yo antes no tenía novela favorita. Ahora sí. Vida de compromiso. Yo hice una novela, una semblanza a mi madre, educadora por 30 años. que fue una maestra consagrada de una madre agregada. Entonces, sin describir ningún de los dos, tres goles, ella le dio huellas profundas en sus hijos, en sus estudiantes y en la comunidad. ¿Por qué? Porque vivía una fila de compromiso. Qué querido. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Abre de la Iglesia gente acerca de la Iglesia. Abre de la Iglesia de la Iglesia. Y tenemos tres razones. Abre. Cuales razones? Sus ideas. Las ideas llegan. la novela de Roberto pero el buen camino pero yo llego a mi casa y había un taxista el delincuente un juvenil delincuente porque no le quería pagar la carrera y el taxista saca una llave inglesa para voltear y el señor que va a hacer y se no me pagó la carrera y en la Biblia se pone en este tiempo en un dólar ¿cuántos en un dólar? y el me dice no y el maleante en vez de darse cuenta del peligro en que estaba digo la copotúa me salvó el dólar y me salvé la vida y no se dio cuenta ahí me queda la idea a mí de Roberto por el buen camino hacer una novela donde ellos tomen conciencia de que esa vida no lo voy a llevar a ningún lugar yo más que pensar reflexión yo reflexiono sobre el tema y pido en oración que por lo menos hay que dar un lector a mejorar su vida si yo consigo ayudar a un lector voy a ayudar a muchos entonces esa es mi percepción como dije esta pregunta de escritor está muy bien mira yo primero no el retrato físico un joven alto del ingenio de ojos bueno no lo pongo en la novela pero para yo imaginármelo entonces yo hago el retrato físico hasta el perfil psicológico y cuando me lo imagino le pregunto ¿cómo te llamas? el nombre que me llega ese nombre se lo pongo y es más le pregunto ¿cuándo naciste? la fecha que me llega la moto también por eso es que mis personales no se parecen ¿por qué? yo de joven de hobby estudié mucho astrología y entonces un sanitario no va a actuar igual que a nadie si mis personales no se parecen hay novelas que tú las agarras y todos los personales se parecen como si tuvieran clonado hablan igual actúan igual y eso a mí como le pasa me da pereza entonces por eso es atractiva la obra y su personal y los nombres el que me llegue cuando me llegó el nombre que me doy la bachira yo no había oído ese nombre nada más pero eso no es el personal muchas gracias 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 estamos aprendiendo ¿verdad? no tenemos idea que bueno es ¿qué mensaje le puedo dar a una persona que le gusta leer? ¿qué mensaje le puedo dar a una persona que le gusta leer? el primer deber de ustedes es el académico una vez que ustedes cumplen con sus tareas y su obligación si les gusta la lectura la lectura y si quieren escribir ok escriban pero con la claridad que lo primero es cumplir con sus deberes yo no puedo hablar talleres pero yo en mi página web tengo 37 clases de creación literaria porque no hay una escuela donde tú aprendes a ser escritor tú puedes tomar un diplomado pero esto es autoformación ya hay muchos libros de creación literaria cómo empezar cómo configurar tus personajes cuál es la estructura del género que vayan a tratar pero eso sí su primera responsabilidad es esa eso lo pueden tomar cuando ya acaban de hacer las tareas y comienzan a chatear va a llover no qué pereza hace calor en vez de ese chate que está ascendente entonces vayan a la lectura y lo primero que pueden hacer como práctica hacen una reseña de la novela que leyeron especie de un ensayo y van practicando ¿Usted se caracteriza como Rosalena? Rosalena de travesías mágicas sí porque Raulito me dijo que él Raulito cogió a su personaje tiene que estar tú Memi él decía Memi yo entonces él dibujó su amigo imaginario y entonces decía en este capítulo yo quiero que cuente una historia de Cocún Cocún era el hermano mayor y así fue y eso es un reto porque aquí dicen escribe sobre esto escribe sobre todo y entonces cuando yo leí la novela porque tenía cinco años todavía leía algo pero muy transmitado me hizo leer 90 páginas de ese libro porque él fue el primer lector encantado contra la novela ¿cuál es la novela que le tomó más tiempo? esa es buena pregunta también la raíz de la novela ¿por qué? porque tiene dos hilos narrativos uno el contemporáneo el actual y el otro el mediano porque ella va a instalar a buscar sus raíces va a buscar en el cementerio los apellidos y se detiene sobre una tumba y dice aquí estoy enterrada yo y la mujer había muerto su misma fecha de nacimiento 500 años atrás pero es la historia actual y la historia del mediano de 1446 entonces fue difícil pero lo logré ¿cuáles eran las ideas de hablar sobre los temas de la novela de la construcción? la idea siempre está en tema lo primero que tiene que tener que le explicó claro es el tema Roberto por el mal camino la delincuencia juvenil los ángeles desde los pilos el trabajo infantil cuando tú tienes el acoíri sobre el pantano el chico cómo incluir un chico con una condición especial cuando tú tienes el tema claro tu novela no va a tener problemas en estructura el prevenido comienza a escribir y no sabe de que no va a ningún lado entonces ese libro nadie le gusta todo el mundo lo cierra entonces lo primero es tener el tema claro después de tener el tema claro hay que hacer investigación en lectura en entrevista el cumpleo ¿cuál fue la luna que no se vendió? este es comercial ¿qué fue? Roberto por el buen camino 93 mil en el plan ¿algunos de ustedes algunos de ustedes haber ido los derechos por el mismo también? ¿no? ¿no? ¿alguna otra pregunta? aprovechen chicos chicas alguien que no haya participado alguien que no haya participado a ver si hacemos silencio gracias silencio por favor ¿qué es la energía de la novela para poder el futuro de la novela? esta es otra pregunta del escritor el título de la novela es bien difícil porque no puede ser muy obvio por lo menos el arco iris sobre el pantano él era un chico pobre que estaba en el pantano de la pobreza pero la maestra Carlota le dio esperanza entonces en ese pantano cuando está en un pantano él es la unidad al horizonte y encontrará el arco iris de la esperanza en el ambiente está en el pantano de la pobreza la maestra es la esperanza el arco iris sobre el pantano y así Roberto por el buen camino es ese mensaje al chico del puente puede salir retomar el buen camino y convertirse en un hombre de una mujer productivo entonces siempre que el título sea de impacto la novela más reciente la noche no dura para siempre no importa cuán grande sea la adversidad por el amor de Dios es inmenso es más grande esta adversidad ¿alguiena vez usted se quiso decir y ya no quiso ser o olvidar algún libro? nunca a pesar de que no todo es color de rosa recuerden que las rosas también vienen espinas y hay mucha envidia al que alcanza el éxito y los ataques son feroces pero por cada ataque de esa persona envidiosa hay 40 correos de lectores que me dicen me encantó su modelo quiero un igual y me reconoce el lector entonces nunca nunca me voy a rendir porque yo en la vida jamás me he rendido yo tengo una enfermedad agave y jamás me he rendido porque yo así como en mis novelas está la esperanza mi vida está llena de esperanza muchas gracias 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 Una pregunta, ¿en qué situación personal cree Rita? ¿Un personaje? Es Rita. Rita significa en el libro La Solidaridad. Miren que Mario nunca olvidó a Rita, porque Mario era un niño solidario. Entonces, Rita representa en la novela La Solidaridad. Muchas gracias. Un aplauso para que sea. De las novelas que ha escrito, ¿cuál es su favorita? Video de compromiso. Esa es mi novela favorita. Miren, a los jóvenes que no han podido preguntar, vamos a hacer videoconferencias por salones, por grupos, y vamos a tener la oportunidad de preguntar todo. Va a quedar grabado, yo lo voy a subir a mi canal de YouTube y a todas mis redes sociales. En la única red social que no tengo espacio es en Facebook. Pero Facebook es fácil. Sí, que no es fácil. Ustedes ponen que ahí está mi página web, www.rosetapia.com. Además, todas las redes sociales se pueden agregar a una o a todas. ¡Aplausos fuertes, por favor! Ya sabemos que después se van a estar grabando esta videoconferencia, que se van a estar haciendo por salón, y entonces ahí usted hace la preguntita que no ha podido por respecto del tiempo. Licenciada, muchas gracias por su participación. Ajá. ¿Hay algún estudiante? Solo levanten la mano y nos vamos a ir ubicando. Aquí, ¿le gustaría que se le autobiografiará el libro? A ver, ¿verdad? ¿Vas a ir a la mano? ¿Vas a ir a la mano? ¿Vas a ir a la mano? A ver, esta mesa primero. ¿Vas a ir a la mesa? Vamos a ir a la mesa, chicos. Vamos a ir a la mesa, chicos. Vamos a ir a la mesa. Chicos, chicas. Chicos, chicas. Chicos, chicas. Lo que quieren es... ...el asalto... ...únicamente, ¿sí? ¿Se va poniendo de una vega? ¿Se va poniendo de otra vega? ¿Se va poniendo de otra vega? ¿Ve? ¿No? ¿No? 5, vamos a hacer silencio, por favor, gracias, ya casi estamos terminando. Gracias. Chicos, vamos a hacer silencio, hagamos esta filita lo más silencio posible y que nuestra herida escritora se lleve la mejor impresión de los estudiantes de Dios por escudo. Gracias. 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 Gracias.